Asesora de negocios PYME, Ana María Gutiérrez brinda 13 recomendaciones sobre cómo implementar los planes financieros, sobre todo en fechas específicas. El tema del 14 de febrero, ya estamos a 8 días y pues no, lastimosamente no le vamos a decir a las personas, planifiquen sus gastos y planifiquen sus ingresos y todo eso. Pero les podemos dar 3 recomendaciones rápidas. La primera es, planifiquen a dónde van a ir, cuáles son sus salidas, qué es lo que van a comer. Tal vez no al detalle, pero sí un ejemplo, un presupuesto, ya vamos a ver que X lugar, X restaurante vale un ejemplo 10 dólares y entonces van a ser un presupuesto de 20 a 30 dólares máximo y mínimo. La segunda es que si no tienen esos recursos, un ejemplo de sorprenderte, de decirte, wow, esto es lo que vamos a hacer, planifiquemoslo entre parejas. Ya estamos en una relación seria, una relación estable y podemos venir y dialogar qué es lo que exactamente vamos a hacer para disfrutarlos en conjunto. Así que pueden planificarlo y pueden decir, así como lo van a consumir, así también como lo van a pagar. La tercera recomendación es cuando no se pueden hacer esos recursos porque lastimosamente no hay, pero puedes hacer algo especial, vas al súper, compras algo diferente y lo hacen en equipo. Cocinan, disfrutan, hacen un ambiente bonito, un ambiente agradable para tener una fecha especial. Y lo último también es la recomendación de amigos, si hacen un grupo de amigos, consuman un mismo punto y plantéenselo a un emprendedor y díganle, mira, nos puedes cocinar algo, nos puedes hacer algo. Y ustedes hacen un presupuesto porque trabajando en equipo es que se pueden cuidar la finanza. Y la recomendación de cierre, sumen todo lo que van a gastar y establezcanlo. Si es al crédito, en cuántas cuotas lo van a pagar. Gutiérrez dijo que las finanzas son importantes en los hogares y en las propias personas. Es prioridad, manejar la finanza es conocerse a sí mismo, porque las finanzas son el resultado de nuestros comportamientos y de nuestras emociones. Y si nosotros no nos conocemos y nosotros no gestionamos nuestra finanza, se nos hace una bola de nieve y lastimosamente nos metemos a serios problemas. Noticias 12 Darlen Tellez